Hola, bienvenidos a las cápsulas del Centro de Medios Audiovisuales. En esta ocasión voy a hablar de los pasos antes de realizar una serie de podcast. Al realizar un podcast debemos tener en cuenta varios aspectos para que nuestro producto destaque sobre los demás, creando un impacto positivo en nuestros oyentes y futuros suscriptores. Para esto, el primer paso es escuchar, escuchar otros programas similares y que traten el tema que vamos a abordar para lograr identificar una oportunidad para destacar sobre los demás y hallar la voz de nuestro podcast. Así lograremos responder dos grandes preguntas. ¿Por qué debo hacer este podcast y por qué debe escucharse la historia que tengo por contar? El siguiente paso es definir el nombre de nuestro producto y también identificar la audiencia o nicho de nuestro podcast. Para esto se debe responder las siguientes preguntas. Mi podcast es acerca de ¿Qué podrá escuchar la audiencia en mi podcast? ¿Por qué deberían escuchar mi podcast? Y finalmente, ¿Cuál es el tono y ritmo que quiero darle a mi podcast? Una vez finalicemos este pequeño cuestionario, estaremos identificando un poco más a nuestra audiencia y esto nos dará herramientas para posteriormente realizar el trabajo de branding visual y sonoro y que los oyentes se sientan identificados con nuestro podcast. Hasta aquí esta cápsula del Centro de Medios Audiovisuales sobre podcasting. Nos encontramos en una próxima ocasión.